Quiero hacerle una pregunta muy importante en este segundo segmento Oigan Jodín, como decía usted? El tubo mio al garrote Bueno y usted no estaba diciendo que habían pasado las matriculas Ya, ya, ya se jodió Si, pero no Puso el niño al kinder, si o no Si, estoy yendo A donde lo puso? Ya lo sabía No, yo el caso es que había venido No se lo sabía El caso es que había venido No porque ha preguntado No, es que preguntar no se vale, es que es en video y es ustedes que tienen que decir Es que miren amigos, eso de que diga, aquel dice que el otro dijo, eso no vale, es que es ustedes las que me tienen que decir O yo ver que estoy yendo Y quien lleva el niño al kinder Todos Oigan Jodín Todos lo llevamos, todos lo llevamos Todos al mismo tiempo, como? El primero lo lleva el tío y el otro el Dice Y usted? Ahora yo lo voy a dejar y ella lo voy a traer Pero no es andar pichiniendo que va Quien? Usted Que? Usted me mandó ese Yo que le dijo? Yo lo llevo el tío Vaya bueno, y usted? También, ahora lo voy a traer Pero no está muy largo desde acá A una hora? A una hora de largo Y que le dijeron al final? A una hora? A una hora No, pero no Estas cerquita No, no, me mintió Me mintió Y que le dijeron al final? Me mintió ahí Lo matricularon o como está la cosa? Si Bueno y usted no estaba diciendo que ya habían pasado las matrículas Ya, ya, ya te jodió Si, pero no No, y me dieron que no, me dieron que ya todo el año la matrícula Ya lo voy a dar en agosto, me dieron que valía Pero y usted porque estaba diciendo que las matrículas ya habían pasado y que no se lo aceptaban? Pero era en el pueblo O era por estar molestando? No era en el pueblo Porque se acuerda que usted dijo eso? De que? De que ya no había matrícula Pero era en el pueblo que no se No, a mi me parece que fue en estos lados No en el pueblo Sería? Si Pero si se acuerda que dijo eso? Si Vaya, pues si no ya les iba a decir ponganme el pedacito de video Y ahí tengo la prueba Ya hablo en base a pruebas ¿Por qué trabajaba Juan en el pueblo? Dije yo, si esta quintanilla no puso el niño al kinder Con un garrote le vamos a ir a dar Ja 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 ga ja Lo que sí hicieron era que ustedes decir que ya habían colocados rollers y unas cosillas De que las compren Si ustedes ya los ayudaran Y ya sí Ya se jodieron Oye Jodin, como deciro usted? Estuvo miedo al garrote Y por eso puso el niño al kinder Si, por eso le tuvo miedo Si, porque no le iba a tocar que le dieran con un garrote Es castigar Castigar No, no lo va a hacer No, como ya lo puso Se salvó ¿Cómo quiere usted? ¿Cómo quiere usted? No, pero el niño es bravo Lo lleven a ver, no quiere ir Pues si, pero como el niño Pero recuerde que el niño está pequeñito Él no sabe que eso es lo bueno para él Pero llora, son, llega para arriba Pues si, pero como el niño no sabe Pues entonces usted tiene que llevarlo siempre No quiere ir, a veces no quiere ir Ya después le va a ir gustando Dice que ahí no se juega mal Le dije, aquí sí, dice No, pero como eso tiene recreo Pues que ahí va primero a aprender Y después a jugar Si, ya hoy dije que le gusta ir a pintar Vaya, imagínese Es que yo le puedo decir algo, mi gente El niño, por supuesto Que no le va a gustar mucho Pero cuando el tiempo vaya pasando Se irá adaptando Y ya después a esta falta Le va a hacer ir al kinder Sí Así como usted pues Que algunas cosas Que tal vez al principio No le gustaban Y hoy más bien faltarían de hacer Sí ¿Va? Sí Bueno, para que vea igual usted Buenas cosas Que le digo a Daisy Que algunas cosas Que tal vez a usted no le gustan Y ya media vez las pruebas Después faltan Le van a hacer A Daisy entonces le dice a usted No, a usted ¿Cómo que cosa? No me he entendido Que le digo que algunas cosas Que tal vez todavía no ha probado Usted dice no me hacen falta Pero cuando las pruebe Más bien le va a hacer falta Sí, pero yo le digo que cosas Vaya, por ejemplo Usted ha comido Vaya Aquí venden Chocobananos ¿Venden por estos lados? Sí No Venden, va Sí, venden ¿Ha probado usted? Sí ¿Y usted? Yo no sé qué es eso Vaya Pongamos otro ejemplo No, 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 no 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 Puedo son ¿Ha probado? ¿Ha probado? No Bueno, pongamos el ejemplo ¿Usted ha probado una hamburguesa? Para mí no Vaya Ella no ha probado Pero le aseguro que cuando la pruebe Le va a seguir gustando A ver qué será ¿Qué opina usted? No me hagas para acá ¿Qué opina usted? Vaya Suponiendo ¿Usted ha probado una hamburguesa? No Vaya Cuando usted la pruebe por primera vez Le va a ir gustando ¿Y cómo es? Rica Es comida rica, ¿no? Sí No es comida tan saludable, ¿verdad? Pero Una vez a la semana Una vez cada 15 días Se podrilla O sea, ya todos los días es que es malo ¿Verdad? ¿Por qué es malo? Pues sí Porque es una comida como que engorda mucho Vaya Así como esta que está sequita Con la comida se pone bien pollona No, pero yo no quiero engordar Así quiere ser Pero muy delgadita Delgadita yo Pero muy delgada Y yo para qué voy a ser floja yo No, hasta no pesa nada Fíjense, una de esas vamos a atrever la balanza Yo hasta le calculo 80 libres Me burlé mucho de yo No, es que no me estoy burlando Es que yo lo que le estoy diciendo es De que es cierto No es bueno ser Gordo, gordo así Pero también no es bueno ser muy delgado Sí, pero yo voy a ser como esta bien así Ah, lo que pasa es que usted no ha estado de otra forma Y por eso no sabe cómo es estar así Así, hasta estar floja ya para aquella Floja ¿Acaso que los que Los que Son más gruesas que usted No significa que están así Que son flojos? Yo así los miro, los flojos ¿A quién? Los cojan gordos ¿Cómo a quién? A este que es gorda Pues sí, pero es que no le estamos hablando de gordote Le estoy hablando Vaya por ejemplo Vaya así Vaya así como esta Si quiera, mire ¿Cómo la mira? A ver, yo no sé cómo se la mira ¿Cómo la mira? Mire, voy a verla yo A ver cómo la miro también Yo la miro bien pues ¿Cómo en qué? No puede que se mire en forma Sí, ¿dónde? Jajajaja Se mire en forma De una vueltecita ahí Para que mire a la gente No De una Púrese Ahí donde está Puede la vueltecita Vaya, grabémosla No Ya jodí No puede estar Ahí como ya va a la pato ya De vueltecita ahí donde está Voltecita No, es que es usted Bueno mi gente Creo yo que acá Si estamos llegando A la parte final De este segmento Para mí es un placer Estar visitando aquí A la Quintanilla ¿Cómo mira usted A Reina? ¿Usted cómo la mira? No, yo le estoy preguntando A usted No, yo no la miro No sé No, pues yo la miro en forma No, no sé ¿Qué ejercicio es el que hace usted? Yo no hago nada Dígame ¿Qué es lo que hace para estar así? Porque algunas personas ¿Se acuerdan amigos y amigas? Que ya tiempos Ustedes decían ¿Será que Reina está embarazada? ¿Se acuerdan cuando decían eso? Esto la gente va a hacer medio Exactamente Pero esta Reina Era un poquito gordita Que estaba Ahora mírenla ¿Cómo está? Ahora se mira en forma Vaya Hoy los que decían Que usted estaba embarazada Ya no dicen nada No, ya no dicen nada Ya voy ¿Cómo se mira usted? Yo me miro lo mismo ¿Cómo se mira? Es lo mismo ¿Cómo? Como era antes Me miro y hoy Pues sí Eso es lo que le decía Mi gente Entonces Reina Yo la miro En forma ¿No? ¿En forma quiere decir? Pues sí Es que está Tiene buen cuerpo Pues a eso ¿Y yo? Es que usted No es que No es que esté mal Pero podría estar mejor Si ingresar otro poquito No No, no, no Yo la miro un poco delgadita Ustedes tienen que comer más Voy a otra la mía más No, es que yo pareja La miro toda Que ha adelgazado mucho ¿Todo parejo? Sí, todo parejo Yo la miro bien delgadita Yo miro varias mujeres Que hacen eso Y no me importa ¿Qué hacen qué? No, si fue verdad Eso ¿Cuál? ¿Qué hacen? Ya, ya Ya se jodió Ah, bueno ¿Qué es lo que hacen? Esto ¿Pero y qué hacen? Algunos dicen Que una mujer Tener hombre Se engorda ¿Cómo dicen? Algunos dicen Por ahí Que tener hombre Y la mujer Se engorda Mentira ¿Por qué? ¿Por qué está tan segura De lo que está diciendo? No es mentira Porque yo miro mujeres Que así son Hay padres aquí Que tienen nombre Y son delgaditos Pues sí, pero ¿Qué quiere decir con eso usted? Esto es mentira De que al tener marido Engorda Sí, mentira Entonces Ah, lo que pasa Que si no come bonito No va a engordar Y estar en la casa Con los hombres Pero como Lo que más Tiene que ver en esto Es la alimentación Dependiendo lo que coma Si va a engordar También Pero Es mejor delgadita Pero Por eso le estoy diciendo Es que eso depende De lo que coman Si come bastante Sí, entonces Es para comer Exacto Si come bastante Va a engordar Sí Y si come poquito Va a adelgazar Sí Con el modo de comer Exacto Ahí depende De lo que coma ¿Usted come carne? ¿Qué le dice? A ver Vengan ¿Usted come carne? Sí o no No Otra, otra Ahí va ¿Usted come carne? Con los frijoles Comemos ¿Usted quiere que un día Le traiga carne? Sí ¿De qué carne le gustaría? Como de vaca o sancho Chorizo ¿Y usted? Sí, usted me la da Ah, bueno ¿De qué quiere entonces? La que sea Chorizo ¿Con qué carne? Oiga lo que dice aquí Pues chorizo Voy a poder lo que sea Pues es que hay una carne Que le dicen chorizo Pero es que eso es Es como carne rellena O sea como Es que eso Hot dog Vaya Digámosle hot dog Así es que le dicen ¿Verdad? Bueno Hot dog Hot dog Pero son unas cositas largas Así, miren Son unas cositas Como así, miren Así, miren Sí Sí, es largo Entonces ¿Qué quiere usted? ¿Hog dog O carne de res O de vaca? Carne de vaca Vale, pues le vamos a traer Apuntemos ahí Que le vamos a traer Una media libre Sí Bueno, le vamos a traer Unas dos libras Entonces mi gente Apuntemos Que le vamos a traer Carne A las quintas niñas Regreso con más No, le vamos a traer